Ay, me va a quedar. Esta es la primera vez que me presento y como me da mucha vergüenza cantar, me gustaría presentarme mucho a ese programa. ¿Porque nunca te he cantado en público? No. Siento que nunca te he conocido, lo extraño es que vuelva a caer. Me duele estar sola, me duele contigo y perderte es perderme después. Por quererte, por querer tenerte, dejé de lado todo lo que sentía. Yo no sabía que tu amor escondía la soledad. Y aunque grites, morena mía, desde esta orilla no escucho tu voz. No sé quién eres, no sé quién soy, no sé quién soy. No sé quién eres, no sé quién eres.